Yo me acostaba así en el patio de la casa a ver el cielo y a pensar porque mi tío me decía, tú vas a ser hija, tú vas a ser maestra me decía mi tío Enrique Mayor porque yo decía, bueno, mis primas todas maestras, mis tías bueno, yo voy a ser maestra cuando llegué a La Victoria, a esos 11 años que llegué fue vendiendo empanadas y números de lotería para ayudar para la casa y vendiendo productos empieza Reinaldo Armas a sonar, Cristóbal Jiménez, Reina Lucero pero Reinaldo era nuestra familia, conocido de Sarasa, Santa María en Marinas, íbamos a ese gran evento, éramos las grandes invitadas y la gente decía, no, que va, esa pollita no le va a ganar a María Carrizales ¿Cree que las redes ahorita tienen más impacto que en el momento lo tuvo la radio? Hablando de que una canción se hiciera viral Yo quiero una canción como Caballo Viejo imagínate tú y un día se llegó Simón con una letra y me dijo, mira muchachita, ven acá y le dijo a Héctor Hernández, el gabán, que tocaba la bandola mira, buscando un tono aquí, que le voy a cantar esta canción esta muchachita y empieza a cantarme La Flor de Sarasa ¿Te gusta? Sí Año 96 Bueno, es tuya Dicen que el primer amor se quiere y nunca se olvida Y Dani DH Podcast llega a ustedes gracias a WeWalkUp AgroCars Bodegón el Rey Demasiado Bueno Tizas Burger Aria Express Siempre Listo Siempre Rápido Y Juancho Morales ¿Qué tal amigos? Yo soy Dani DH y bienvenidos al quinto episodio de mi podcast La vida de un artista llanero y el quinto episodio y el último de esta primera temporada Qué honor cerrar esta primera temporada con esta artista que van a ver a continuación que la han apodado con pseudónimos como La Soy Solita del Llano y el más conocido La Flor de Sarasa Con ustedes Rumi Olivo Bueno amigos un saludo muy especial para todos mis paisanos y a todos mis compatriotas venezolanos fuera y dentro del país un gran abrazo o dentro y fuera del país un gran abrazo para todos y contenta pues con esta conversa que voy a tener con Dani Gracias Bueno para mí es un honor que esto se haya concretado y que usted me dé la oportunidad de contarme su historia porque como dice el nombre del podcast La vida de un artista porque a veces solo lo vemos en el escenario pero ¿qué tanto tiene que pasar una persona por ejemplo con 40 años de trayectoria como usted? O sea ¿de dónde viene Rumi Olivo? Se pasan muchas cosas después que uno que las pasa y las cuenta pareciera que no fueran tan tan significativas hubiesen tenido tanta importancia pero es parte del proceso para lograr escaldar los peldaños que has logrado a través de la experiencia el aprendizaje pero con disciplina con comportamiento con fundamento y bueno a mí particularmente yo vengo de una familia muy humilde económicamente desde Sarasa donde nací en un campo llamado Las Placitas muy cerca de Sarasa ahí estuve hasta los 7 años que después me llevaron al pueblo a estudiar en la escuela de allá pero compartía mi vida entre el pueblo y el campo porque las vacaciones los fines de semana cuando podían buscarme al pueblo me buscaban y yo me iba para el campo disfruté mucho mi infancia en el campo tuve mucho aprendizaje porque el campesino desarrolla mucho la intuición por todas las circunstancias que vive y por todas las cosas que aprende del mismo paisaje del mismo ambiente las mismas vicisitudes y necesidades que tienes te enseñan y te muestran con qué facilidad puedes desenvolverte en la vida sin tantas cosas sobre todo materiales y enriquecer tu vida aprendiendo de ese mismo ambiente yo tenía muchas carencias materiales pero nunca nunca las identifiqué porque tuve el amor muy grande de mi padre consentida querida amada y de mi madre agnegada y siempre con nosotros una infancia muy libre corría bajo los aguaceros descalza me bañaba en las lagunas iba para el campo con mi papá a sembrar en los conuco en el conuco él abriendo el surco y nosotros mi hermano y yo sembrando las semillas de frijol de maíz recorríamos los campos en épocas de semana santa iban a pescar y nos llevaban lo que no aprendí fue nadar pero siempre allí con ellos con mi papá iba para las galleras porque era su compañera para todas partes mi papá me llevaba hasta para los juegos de gallos para las peleas de gallos nunca hubo celos entre sus hermanos mira si te voy a ser sincera hubo un poco de celos pero también es que yo me convertí como en la mamá de mis hermanos después que crecí porque éramos muchos y 16 si 17 embarazos tuvo mi madre yo fui la cuarta hija después de tres hermanos mayores ella tiene a mi papá viene mi papá una pareja nueva y este mi padre no había tenido hijos y me recibe a mi como su hija y mi mamá decía que bueno porque ya no voy a tener más hijos porque ya este hombre no da hijos entonces estaba Cesur y de hecho yo nací en el campo en una batela un día 22 de enero en la tarde mis abuelos me fueron los parteros mi abuelo Gregorio Padrón y mi abuela Felipa Olivo eran los parteros de la comunidad porque mi abuelo era el comisario y representante de la comunidad y también eran parteros y no hubo chance para que me fueran a parir al pueblo y prepararon ahí en el campo en una batea de lavar todo lo que es la indumentaria para atender una mujer en el parto el agua caliente la batea todos los paños todo lo que se requería y mi papá cuando y que me vio nacer y se le iluminaron los ojos decía él y el amor que mi papá sembró en mí imprimió en mí como su primera hija fue muy grande él me adoraba me quería muchísimo y me consintió como no tienen una idea mi mamá decía que ya yo no iba a tener ella no iba a tener más hijos después de eso resulta que se desprenden después de mí nueve hermanos más que son los Olivos Ramírez de esta camada después de mí entonces claro mi hermano que me seguía a mí era hijo varón el primer hijo varón de mi papá José Antonio él siempre estábamos jugando y compartíamos yo no siento que haya tenido realmente a veces las muchachas le decían sí porque los ojos suyos son rumi pero allí no hubo de parte de mí esa quizás esa diferenciación o o querer imponerme como consentida porque más bien yo me convertí en la mamá de mis hermanos porque cuando me traen a la Victoria que ellos se vinieron un año antes a los 11 años yo veo vengo a una realidad que no había vivido en el campo hermoso donde nací con aquellos paisajes con aquella libertad de las que le hablé en el principio con aquella armonía entre el campo lo que hacíamos los cuentos el amor las fiestas todo era una fiesta en mi casa los velorios de Cruz de Mayo el 15 de agosto se cosechaba y entonces era el día de las marías y se celebraba con cachapa cochino era una fiesta una familia el 19 de marzo era una fiesta y al San José se le pagaba la promesa a San José de donde lo tuvieron lo traían en un nicho y le pagábamos promesa con unos manitos y crucecitas y piecitos de oro por la promesa y por lo que nos había ayudado a conseguir la Cruz de Mayo era para que hubiese bastante cosecha entonces todo era una fiesta todo era un cuento una alegría cuando llego a la Victoria me consigo con otra realidad una cantidad de hermanitos pequeños yo también pequeña pero la más grande la que tuvo que bajarse con la mamá y el papá chapalante esa familia ¿ya cantaba? había cantado en la escuela pero muy poco pero no tenía esa pasión aprendí a tenerla porque siempre mi papá puso la música llanera en la radio siempre se fomentó la música en mi casa siempre se tocaba con una mandolina con cualquier instrumento pero esa fiesta de la que te hablo la sembraron ellos el baile mi papá me enseñó a bailar a mí desde chiquita bueno me dice esa parte disculpa que la interrumpa porque viene a contar no te preocupes que ya me estás dando bastante chance de hablar sino me da curiosidad cuando usted llega a la victoria usted tuvo ese deseo de ser artista usted se visualizó pensando que Rumi Olivo iba a ser un artista lo digo porque en esta generación tal vez el muchacho porque vemos muchas chamas o chamos que están ahorita en la música llanera tal vez si quieren ser conocidos tal vez quieren si llevar la música pero si quieren porque todo ahorita es un teléfono las redes sociales como era en sus tiempos existió esa necesidad tal vez de ese deseo artístico o simplemente como usted dice tal vez nació mira yo me acostaba así en el patio de la casa a ver el cielo y a pensar porque mi tío me decía tú vas a ser hija tú vas a ser maestra me decía mi tío Enrique Mayor porque yo decía bueno mis primas todas maestras mis tías bueno yo voy a ser maestra o pintora siempre me llamó la atención la música no tuve quien me enseñara los instrumentos en ese momento de los 6, 7 años mi papá medio charrasqueaba el 4 pero cuando llegué a la victoria a esos 11 años que llegué fue vendiendo empanadas y números de lotería para ayudar para la casa y vendiendo productos para llevar cambiar todos los enseres de la casa del campo de la plancha de hierro la plancha eléctrica de los chinchorros a las camas y de cobijas gruesas a sábanas y todos esos enseres de la cocina de querosén que fue lo que se implementó en ese momento de la cocina de gas las ollas encarbonadas las ollas más decentes y las vajillas de peltre por las vajillas de losa ya creé la responsabilidad yo veía a mi papá muy solo echándole y yo decía de alguna manera mamá hazme unas empanadas que yo voy a ir a vender empanadas para la calle y yo hice una cantidad de público de gente y en ese barrio donde llegué a la victoria el 23 de enero porque había muchos araseños y empecé a conocer gente y a hacer amistad y a vender los números los productos me ganaba por cada caja de productos me ganaba regalos y era para mi hogar para mi casa pero a los 12 años me invitaron a cantar en un conjunto de aguinaldos de la victoria de parranda los parranderos del 23 de enero los esposos Noria Argenis y Carmen de Noria y bueno me di cuenta que podía cantar y empezamos a dar serenata por toda la victoria esa fecha y me di cuenta que podía cantar mi papá que me enseñó a amar la música llanera desde chiquita porque eran las fiestas que les dije era la radio todos esos artistas de nombre de toda esa época de los años 50 60 yo los conocí a todos y los oía y los amaba porque mi papá el radio lo primero que cuando se paraba a las 4 de la mañana era que colocaba la música y eso nos lo fue inculcando sin el mismo darse cuenta todo ese amor por la música cuando me doy cuenta que puedo cantar y que mi papá se hizo asiduo porque era muy amante de la música llanera empieza Reinaldo Armas a sonar Cristóbal Jiménez Reina Lucero pero Reinaldo era nuestra familia conocido de Sarasa Santa María nuestro pariente por mi tío Luciano en Guayma que era su tío de sangre y era nuestro tío de afinidad y había esa esa relación porque mi papá también es de Guatacaro donde nació Reinaldo y conocía a Modesti y conocía a toda la familia entonces cada canción que se ponía pasábamos a Sabanía en las radios donde Reinaldo estaba empezando a pegar y era nuestro orgullo y yo me convertí en una Reinaldera de primera entonces cuando yo veo mi papá iba todos los domingos a ver a los artistas en vivo a un programa de radio que se hacía en La Victoria Estado Aragua Llévele Q AM una emisora que estaba frente a la Plaza Rivas de La Victoria y que iba a hacer mi papá que me podía regalar mi papá me llevaba con él a comerme un helado debajo de la emisora era una segunda planta había una heladería muy buena y vendían cotufas me compraba una cotufa me regalaba un helado y me llevaba a ver los artistas en vivo al programa de Tomás Torres Molina Cantares de Venezuela se llamaba el programa Iván Ligia del Llano Salvador González Reina Lucero todos esos artistas que estaban sonando en esa época y me hice tan asidua conocí ahí al maestro Julián Piñero Vegas y a Jaime Álvarez otro artista y un día mi padrino Tomás Torres Molina me dice mira muchachita tú no te atreves a cantar estaba también en la producción Juan Martínez y yo toda asustada le dije bueno y entonces me acompañaron una periquera de Reinaldo Armas llamada Amigos Míos Amigos Míos perdonen si le molesto con mi criollada tan humilde y tan sencilla pero hay motivos que ocultar nunca podré porque lo venezolano forma parte de mi vida asustada y me dijeron mira muchachita pero tú puedes cantar y ellos y que creían que me veían así y decían que yo venía de otra parte pues que me veía muy fina acomodadita estas muchachitas era que era y resulta que empecé a ensayar con el maestro Julián Piñero Vegas y me bautiza Tomás Torres Molina como la soy solita del llano allá en el club El Estadero de la Victoria en un programa en vivo y empiezo a darme a conocer entonces alternaba la música porque el maestro Julián Piñero Vegas me dijo tú no quieres cantar en mi club allá en Suata de la Victoria en Suata yo los fines de semana toco en el club y bueno te pago me acuerdo eran 250 bolívares y yo imagínate estudiaba en el liceo ya estudiaba en el liceo empezando a estudiar en el liceo y yo decía oye está bien y empecé a cantar todas esas naciones de Reinaldo y empezaba sábado y domingo iba a ese sitio primero que ensayaba practicaba y aparte de eso producía más plata de lo que hacía de lo que había hecho vendiendo productos y vendiendo empanadas y entonces oye buenísimo la motivación y me convertí después cuando me bautizan como la soy solita y el llano en una de las cantantes más reconocidas en la Victoria Estado Aragua participaba en los festivales del liceo en el lago juvenil de la Victoria vine al San Agustín de Oro en Huacara con mi papá vestida de llanera en un autobús y mi hijo salía una madrugada y llegué a la Victoria a pie me acuerdo clarito mi papá me acompañaba para todas partes que era mi compañero y representante porque yo empecé muy chama como a los 15 años gané la panoja de oro en el año 82 en Valle de la Pascua que es uno de los festivales más importantes de nuestro país de la música folclórica con un primer lugar voz novel resia de Tomás Torres Molina el tema Pajarillos de mi tierra pregúntame porque te estoy dejando hablar yo estoy aquí escuchando esta enciclopedia y me encanta porque de verdad es una yo siento que la señora Rumi Olivo no siento es así es patrimonio de del país y usted dice que tal vez comenzó obviamente mucho después del señor Reynaldo Almas más adelante me contará cuando cantó y él le dio esa gran oportunidad por 11 años estuvo cantando pero yo como joven yo siento que y sin faltar el respeto usted está al nivel del señor Reynaldo y bueno después el señor Jorge Guerrero y todas estas personas que tienen ya mucho tiempo defendiendo el folclor y bueno no sé es un orgullo tenerla acá estoy emocionada bueno qué te puedo decir después de participar en festivales ganar la panoja de oro ya fui ganando mucho más nombre y eso empieza a tener esa pasión o cuando empieza a tener el trabajo aquí en la Victoria a relacionarse cuando me doy cuenta que puedo cantar y que me defendía muy bien ah no y entonces sale Reynaldo por supuesto estaba pegadísimo y era como el guía la voz guía de nosotros Reina Lucero y Cristina Maica entonces yo decía admirando esas voces tan bellas distintos estilos y pegada a las dos y yo decía pero yo tengo que ser diferente entonces yo llegaba del liceo me acostaba en un chinchorro a descansar porque tenía que caminar bastante para llegar del liceo a la casa y empezaba a pensar yo tengo que ser distinta no me puedo parecer y entonces iba a los bailes de Joropo central en Guacamaya y bueno que me invitaban a cantar y alternaba con algunos artistas y al principio cuando empecé que llegué a la Victoria no me gustaba la música cuando la escuchaba en la radio pero cuando escuché que empecé a ver cómo cantaba Brigido Río Silvino Armas el Perico de Miranda en esos bailes tan bellos cómo se vestían Magín Rodríguez cómo bailaba cómo tocaba Salvador Rodríguez de San Mateo una harpista central y tantos otros artistas empecé a ver el estilo la elegancia con que bailaban el Joropo y la destreza que tenían esos improvisadores para cantar tan bueno y fajarse toda la noche en un baile de Joropo para que la gente bailara y empecé a ver que el Joropo llanero que en el Joropo se bailaba distinto en el centro que en el llano y cuando empecé a ir al festival a San Fernando que iba para el Florentino de Oro veía que en Apure se bailaba distinto y entonces cuando vengo grabo el primer disco conozco al maestro Héctor Chisputado que es el padre de mis hijos y quien me enseñó bastante que Dios lo tenga en la gloria y quien tengo que agradecerle siempre porque si ya yo venía con esas inquietudes festivales él me ayudó mucho me indujo a aprender a cantar a respirar a respetar las comas a respetar a respetar la respiración a saber que cantar no es gritar el que tiene una voz que puede llegar a un tono alto como mi compadre Armando Martínez u otros cantantes ya eso es su estilo y es su naturaleza pero hay gente que hace un esfuerzo extraordinario por demostrar gritando que cantante y eso no es así cantar es saber modular jugar con las melodías con los tonos para que tú puedas tranquilamente llegar a la edad que yo tengo todavía cantando muchas canciones en el mismo tono entonces eso lo aprendí no había que claro yo llegaba como un ímpetu tan grande y era muy fuerte por ejemplo cuando cantaba usted recuerda alguna canción por ejemplo cuando estaba empezando tal vez no una canción de Rumi si de sobre todo de Reinaldo que yo que la aprendí todita incluso dicen que el primer amor se quiere y nunca se olvida que bonita es la gardenia que delicia su perfume si se siembra y se cultiva bueno todas todas esas que pegó y algún arpista decía no esa muchacha lo que canta es puras canciones de Reinaldo Arma esa no canta una canción de Juan Vicente Torrealba y ve como es la vida después grabé un homenaje a Juan Vicente pero eso me lo dio el aprendizaje saber modular tratar las melodías con sutileza entonces yo cantaba lo sutil como sutil lo recio como recio como los hombres como los llaneros que ahora se estila mucho en esta nueva camada en esta nueva generación que cantan los recios recios y bueno para no perder el hilo de lo que te estoy diciendo me enseñó mucho el maestro grabé la primera producción con él Pa' Qué Te Voy a Querer canciones letras de él y bajo su producción y dirección y acompañada y empecé a pegar en Varinas empezó a sonar mis canciones en Varinas y entonces me voy a Varinas porque allí fui muy acogida con mucho amor muy bien recibida y soné en todas las radios de Varinas pegué muchísimo el tema Pa' Qué Te Voy a Querer Qué Desastre Qué Locura y de allí comencé estamos hablando del año 88 primera producción musical mía año 88 tenía como 3 años en el canto 4 años antes de grabar eso formé parte de la orquesta la propia un año cantando música bailable y música llanera porque el director era el maestro Héctor Chis Purtado pero era una orquesta de mujeres la orquesta de Dorisalas donde la mayoría eran cantantes y músicos mujeres y hacía un show criollo con mujeres a mitad del show de Dorisalas y aprendí a cantar más música bailable cuando en ese interín de la música bailable Nelson Aliso me invita ya había ganado la panoja de oro y había participado en el Florentino de oro me invita a participar a cantar con él en una orquesta en Caracas todos los días de martes a domingo porque le iba a hacer la suplencia a una cantante allá en las trompetas de México bueno se hizo tan larga la suplencia que grabé un disco con Nelson Aliso llamado mini mezclas tropicalísimas Nelson y Rumi que lo promocionaba lo promocionaba sonográfica de donde son los cantantes y bueno ahí canté canciones con Nelson Aliso a dúo canté canciones de Karina que había pegado mucho en esa época Luna Rubi Pérez dime tú si no me quieres como yo lo quiero a él la 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 te necesito para hablar verte de cualquier manera para reír y conversar se tu voz igual al viento canciones de Lani Hall grabé esa producción y cantaba en Caracas de martes a domingo en un sitio llamado las trompetas de México y viajaba todos los días de la victoria para Caracas al mismo tiempo que estudiaba no ya me había graduado de bachiller bueno en ese interín de todo el bachillerato este cantaba participaba en los festivales y en la política porque desde chiquita desde pequeña me gustó la política y las circunstancias me llevaron a un partido político donde fui dirigente juvenil y conseguí cosas para la comunidad y todo eso eso está en un libro en una biografía de Rumi Olivo que está en Amazon que se llama De la soy solita del llano a la flor de Sarasa que transcribió mi historia la dejó plasmada en un libro el doctor Jesús Salvi la pueden buscar ahí que aquí está toda la historia saben que bueno muchos conocen los que conocen a la señora Rumi Olivo que el tío Simón Simón Díaz fue el que la nombró la flor de Sarasa me gustaría saber cómo se dio y por qué ok viene ahora el segundo disco que grabo con el maestro Héctor Hurtado una contestación a Armando Martínez una canción llamada El noveno mandato porque acuérdense que le hizo a la mujer de un amigo mío se la están y yo le hice la contesta pero no salió el disco se quedó allí ahí hice el show del Gabán ya había aprendido a ver cómo se bailaban en las distintas regiones y eso hacía que estuviera yo siendo distinta y cuando cantaba en la orquesta en Caracas era tanta la añoranza en ese bread que hice de la música llanera tanta la añoranza del campo que cuando mi compadre ponía el teclado con el mejor teclado sofisticado que tenía lo que había traído nuevo Nelson Aliso me decían que tú no cantas tu kirpa yo le decía en re mayor y empezaba y arrancaba una kirpa y empezaba yo a cantar kirpa después ustedes editan porque esto es largo y entonces cantaba una kirpa y cuando se me acababan los versos empezaba a improvisar y allí hablando de esa añoranza de ese recuerdo de todo lo que necesitaba de mi tierra de lo que añoraba de mi tierra empecé yo a aprender a improvisar y una vez llegó un paisano tuyo de Valle de la Pascua y el paisano a mí me dijo usted canta contrapuntea sí vamos a echar unos versos y echar unos versos y me di cuenta que podía contrapuntear y una vez recuerdo que llegó la gran Adilia Castillo a quien también he admirado toda la vida con una vestimenta un atuendo espectacular con un vestido azul bellísimo sombrero unas crinejas una figura imponente que venía de una actuación y pasó por las trompetas de México y se sentó a disfrutar del espectáculo y cuando me escuché improvisar cantando kirpa re mayor una cantante música cantando kirpa en un centro nocturno tú cantas me dijo tú contrapuntea sí vamos a contrapuntear me dijo vamos le dije que compromiso y ella salió con los versos de la kirpa esa que ella grabó creo que a kirpa lo llaman kirpa lo llaman kirpa kirpa joropo llanero y entonces salí yo con unos versos y se le acabó el repertorio y yo seguí improvisando y ahí nos ganamos me ganó me gané su respeto su admiración y su amistad de doña Adilia Castillo después fue gran amiga cuando estoy allí en el Sinterín que canto salgo de allí en el año 85 fue eso 84-85 orquesta la propia y con Nelson Aliso 86-87 preparo mi disco mi primer disco para que te voy a querer con el maestro Héctor Hurtado 88-89 el contestación a la víbora del mal se llamaba el disco el noveno mandato que no es desear a la mujer del prójimo entonces de allí empiezo a recorrer caminos ya Barinas me tenía como una artista me reconocía me ponían bueno me daban oportunidades en las radios fue la primera vez que contrapunteé con María Carrizales que era una coplera muy la única mujer que contrapunteaba en el país en ese momento y muy connotada y hacen un festival 1400 radio 1400 en Barinas y vamos a ese gran evento éramos las grandes invitadas por ese contrapunteo y la gente decía no, que va esa pollita no le va a ganar a María Carrizales y nos bajamos a contrapuntear y recuerdo esta anécdota que María de la Rabia sacudió el micrófono contra el piso y yo salí como decía Montoya airosa pero y desde ahí nos hicimos amigas y le dije María no vamos a pelear no vamos a tener esto como una competencia vamos a aprovechar esto vamos a hacer una gira nacional con un contrapunteo llamado huarico y portuguesa y entonces recorrimos muchas partes de Venezuela contrapunteando María Carrizales y mi persona pasa eso paso al elenco de Hugo Blanco por seis meses fui invitada no llegué a grabar con Hugo Blanco y fue cuando ya Reinaldo me veía en todos esos escenarios y le iban diciendo mira Rumi Sarazar Reinaldo me conocía pues y un día coincidí con él en un evento y al tiempo le llevé el primer disco y le dije mira esto fue lo que yo grabé este es mi primer disco escuchó y me dijo mira yo estaba con el maestro Hugo Blanco pero bueno realmente no concretamos me dijo y ya como yo tenía la experiencia ya había visto que Reinaldo había tenido en su equipo años atrás a Armando Martínez había invitado a Sexagésimo Barco Rogelio Ortiz Che Hernández Prisco Cholo Valderrama de Colombia que él recorrió el país y fuera del país con esos grandes artistas entonces yo fui allá y le dije chico ayúdame dame una oportunidad dime qué te parece esto y me dijo mira tráeme búscame canciones búscame canciones y tráeme un material me hace una producción me hace un tema nuevo que se llama Lo Sabroso de un Guayabo y hace un disco que lo presenta Lo Sabroso de un Guayabo con ese tema arranqué yo Reinaldo Armas presenta a Rumi Olivo Lo Sabroso de un Guayabo y empiezo a recorrer el país con Reinaldo Armas en el año 90-91 Lo Sabroso de un Guayabo vamos a separarnos por un tiempo para ver qué ocurre para ver qué pasa todo eso está en Spotify lo pueden buscar entonces recorro el país con varios temas inéditos de Reinaldo Armas y otros compositores el segundo disco fue Ojo Color de los Pozos un homenaje a grandes cantores la tercera producción la grabo con Teo Galíndez Imaginaciones Ojos de Candela en Marzo y la producción fue hecha por Teo Galíndez y Rumi Olivo Teo con sus canciones yo con las mías pero lo que más sonamos ahí para gastar un un presupuesto en una sola producción fue Imaginaciones bueno cuando grabo la canción con Teo Galíndez Imaginaciones eso fue un éxito primero que nos dedicamos a recorrer el país de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad a todas las radios a llevar nuestro material a promocionar directamente que eso es un trabajo ahora cuando eso no teníamos redes sociales y eso era fue un trabajo arduo ahora hay una gran ventaja con esta herramienta que lo que usted haga ahorita llega de manera inmediata a la gente y eso es una maravilla eso es una bendición de verdad las redes sociales son muy importantes es una herramienta muy valiosa a veces perjudica a veces beneficia hay que saber manejarla Usted dice eso me encanta que haya tocado ese tema cree que las redes ahorita tienen más impacto que en el momento lo tuvo la radio hablando de que una canción se hiciera viral porque por ejemplo ahorita tal vez este video se hace tendencia en youtube pero pero tal vez son dos días tres días y recuerdo que en la radio y me dicen las personas que podía durar un año escuchándose una música claro claro porque hay una diferencia porque antes estaban las radios que no se pueden olvidar nunca ni olvidar siempre hay que tomarlas en cuenta aunque tengamos otras herramientas más inmediatas yo eso lo respeto mucho porque tú antes no grababas un tema y lo lanzabas o lo lanzabas así ensayado y pegaba sino que tenías que grabar el disco completo que eso llevaba un tiempo la producción sacar el disco uno se sentía feliz cuando le salía su disco mira el LP o el CD aquí lo tengo entonces uno se iba radio por radio había un promotor que te llevaba y te llevaba el material pero tú tenías que ir a las entrevistas de los programas tener un contacto directo con la gente y eso era un trabajo andabas tú con tu caja de disco muchas veces y había que esperar para grabar un disco un año dos años entonces con ese material trabajabas todo ese año y si pegabas el tema era espectacular maravilloso era era lo que teníamos en ese momento y fue muy beneficioso e importante y necesario para nosotros y gracias a esos medios en ese momento nosotros sonamos nos dimos a conocer fue un trabajo muy arduo además de las presentaciones este hoy día el que ha tenido la facilidad para pegarse y hacerse viral con las redes sociales es una maravilla porque llega de inmediato aquí y al mundo nosotros tuvimos la oportunidad de empezar por nuestro país y por Colombia que son los países que aquí en toda Venezuela y en Colombia en algunos departamentos se suena la música llanera ahorita no ahorita tú llegas el fenómeno que está pasando con estas muchachas y en este caso con Emily Emily desde chiquita empezó a promocionarse por las redes y empezó a la gente a conocerla y a darle valor a su trabajo a sus deseos a sus sueños y bueno empezó la muchachita a sonar gustó 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 y pegó con un tema pero lo viralizó y ha llegado a otras latitudes por lo que yo por cierto estoy muy contenta y muy feliz por ella primero porque me reflejo en ella cuando me comienzo con muchas necesidades y carencias y muchas situaciones y aparte de eso su sueño después como ha sido su sueño de ser una artista y que como la estamos reconociendo como una gran artista una muchachita con un potencial maravilloso que Dios se lo proteja y que siempre le vaya bien porque además estoy tan feliz porque ella está llegando a un sector a un segmento a un nicho que nosotros no llegamos muchas veces a esos niños que seguían el reggaetón desenfrenadamente y hoy día están cantando este el vallabo sarandiaíto y otros temas de Emily y de otras cantantes nuevas que eso es muy importante porque saben que me contenta que ese que nuestra esencia ese nicho va a cultivarse y muchos de allí saldrán cantando porque aquí hay un semillero grande de música de cantantes de música llanera tanto niños como adolescentes aquí está el semillero nacional desde aquí de Aragua que dirige este señor Bolívar amigo nuestro este y otros grupos grandes en todo el país la academia de canto y de que tiene Yumar Vázquez en Barina y así una cantidad de fundaciones y agrupaciones que están fomentando el folclore y que están cultivando ese semillero saben que me contenta que ese trabajo de nosotros no se pierde no se perdió ¿por qué? porque esos padres de alguna manera cultivaron el amor por la música por Cristina Maica que fue la artista que ella más admiró y reconoció por Reina Lucero por Reinaldo Armas por Armando Martínez por Jorge Guerrero por Teo Galinde por Cristóbal Jiménez Jesús Moreno Francisco Montoya José Ali Nieves Ángel Custodio Loyola el cultivo de esas generaciones las que nos antecedieron y las de nosotros ellos lo cultivaron de alguna manera e influyeron en esos muchachitos esos muchachitos hoy día toman eso lo explotan lo viralizan y van a posicionarse de esos nichos de niños y adolescentes que no les gustaba la música folclórica la música llanera y que lo van a cultivar y que se va a cultivar ahí nuestra esencia nuestra identidad y el folclor nunca va a morir tú no sabes lo contenta que yo me siento por eso volviendo a lo que es Rumi graba imaginaciones con Teo Galinde recorremos Venezuela Colombia el mundo fuimos Estados Unidos España llevamos ese tema por donde quiera que ha gustado mucho que gustó mucho y se quedó ahí en el corazón en el chip y en el sentimiento del venezolano tanto del que está aquí adentro como el que está por ahí por fuera después que grabo imaginaciones viene el disco de año 96 cuando ya yo conocí a Simón Díaz porque por andar con Reinaldo Barmas con quien formó el elenco en el 2000 en el 91 que te dije que grabé Los Sabrosos en Guayabos posterior Ojo Color de los Pozos viene el tercero en ese interín recorriendo Venezuela y por Reinaldo conozco a Simón Díaz quien aprendió a quererme a admirarme me hice asidua visitante a su programa de radio de televisión en el canal 8 al mediodía Simón Díaz casi todas las semanas asidua a su programa invitada porque vivía aquí cerca en el estado de agua pues entonces yo le decía tío él me tenía mucho aprecio mucho cariño y admiraba mi forma de cantar y de actuar de interpretar mi música de bailar de contrapuntear y yo le decía tío mire yo quiero una canción como caballo viejo imagínate tú y un día se llegó Simón con una letra y me dijo mira muchachita ven acá y le dijo a Héctor Hernández el gabán que tocaba la bandola mira buscadme un tono aquí que le voy a cantar esta canción a esta muchachita y empieza a cantarme la flor de Sarasa ¿te gusta? sí año 96 bueno es tuya él él la compuso claro y se la regaló a usted la hizo exclusivamente para mí porque yo soy la flor de Sarasa